Soy Black Rodríguez Méndez y recomiendo este tema, porque me gusta la idea integral de la banda. El vestuario, los personajes, la música, la puesta en escena. Cuando lo escuché por primera vez, que fue por casualidad, lo primero que me trajo a la cabeza es el recuerdo de la película del mundo según Juan, en la escena en la que el cuento conoce a Cassandra y dice Se vuelve mal, oh Dios, se vuelve mal. Y la recomiendo para la hora de pegarse un baño antes de salir a tomar una rita cerveza. ¡Gracias!